Una mujer murió luego de recibir una descarga eléctrica en la calle 6 Norte, número 3335 del barrio Florida Blanca, en el municipio de Aguachica, el sur del Cesar. La víctima de este suceso correspondía al nombre de Soraya Contreras Pava, de 24 años, aprendiz del SENA, quien según las autoridades se encontraba en el patio del inmueble bañándose, y cuando se disponía a colgar su ropa interior en la cuerda que tenía energía, la cual estaba en el patio y sufrió la descarga eléctrica. De manera inmediata, Contreras Pava fue trasladada al Hospital Regional José David Padilla Villafañe de esa municipalidad, a donde llegó sus signos vitales y, al parecer, se encontraba en estado de gestación. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de investigación criminal de la policía se trasladaron al sitio para hacer las investigaciones pertinentes y, seguido a esto, la inspección técnica al cadáver, para remitirlo al amor de la Instituto de Ciencias Forense de Medicina Legal de Aguachica. Lamentamos la muerte de esta mujer, quien era la hija de un reconocido comerciante, Javier Contreras, de los plataneros en el mercado principal, dijo un habitante de esta zona. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Voluntas del Cesar Frente al ICA Trabajamos con todas las medias Gracias.